Las autoridades australianas buscan a una veintena de inmigrantes que se adentraron en una zona plagada de cocodrilos después de que el barco en el que viajaban encallara frente a las costas del país. La búsqueda de los desaparecidos tiene lugar en el área del bosque Daintree, en el extremo septentrional del estado australiano de Queensland, en el noroeste del país. Si logran ser capturados con vida, serán deportados. En mi opinión, si capturamos a estas personas, tenemos a nuestra mejor gente en ello, deberíamos deportarlas y enviarlas a algún lugar como Nauru. Deberíamos asegurarnos de que podemos, si los diferentes tratados nos lo permiten, procesar a estas personas en el extranjero. No debería permitirse que estas personas se queden en Australia. Al parecer, y según varios testigos, los sinpapeles cruzaron la carretera en dirección a un bosque infestado de cocodrilos mientras huían de la policía. Trece han sido capturados y el resto logró escapar tras haber abandonado la embarcación que se cree procedía en origen de Vietnam.